Muy buenas chicos, que tal, estáis bienvenidos a un nuevo vídeo A ver Puto hijo de puta No, 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 no. Que tío más tonto, ¿eh? Oh, ho, 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 ho. La verdad Vamos a ver Uff Yo creo que podemos subir un poquito de nivel, eh Aunque sea solo un poco A ver, a ver, a ver cómo va la cosa, a ver Cojones, una cosa que ha pasado aquí ¿Desde cuándo? ¡Ostras! No me acuerdo de lo que ha pasado, eh A ver Vale Vale, es que no me he dormido No me he dormido No me he dormido Mierda No me he dormido No me he dormido Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Oh, 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 oh. Is that all that you've got? Very well, then die. Ooh. A wretch like you. Open! What do you think? What do you think? We will Cuomo S Superman. Oh, oh. ¡Gracias! Hasta la próxima vez. ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Alfin! ¡Shiela! Gracias, pero tú me estás desgastando. No, perdón. No está bien. Y así estoy. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, siot. Llegamos. Por favor. ¿Qué te pensaste? Bueno, tú también te estás intentando proteger me, por ejemplo. Sí, pero tengo la cida. es diferente no es diferente además, yo... no importa, no es nada en cualquier modo, gracias pero no mira, me alegro de que ¿Alfin? sorry, I... that guy said he'd be back I think maybe we should get moving before he returns, right? Rinwell has a good point we need to go Shion, are you sure you're okay? joder, vaya follada que nos ha pegado, eh Shion, are you sure you're okay? yeah, I already applied some healing arts to it it didn't even leave a scar but his sword went nearly straight through you I'm alright unless I've turned into some kind of ghost and I'm haunting you all right now no, I know you're not it's just... look, I appreciate you looking out for me but I'm fine no te creo there was also that strange light that appeared when Shion was stabbed it seemed to make the enemy retreat when he saw it Alfin, do you have any idea what it might have been? a light? I don't know I was kind of preoccupied with other things at the time hmm now that I think of it between that light and the blazing sword just what sort of person are you, Alfin? can you use Danon astral arts like Rinwell, perhaps? he wouldn't know, Dohalim he doesn't have any memories from his past, remember? besides, we should really be getting out of here I suppose you're right forgive me we've almost reached Niaz the capital of Mahag Saar with any luck we'll find a place there for Shion to rest hey No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso tiene que estar reciente. Es que va a aparecer otra cinemática, tío. Es que lo sabía, tío. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no A ver, se puede subir Bueno, venga chicos, lo vamos a dejar por aquí Un besito